Bueno, mi nombre es Rafael Morales. En este corto video voy a estar enseñando una rápida instalación de nuestra aplicación Security Center 5.2 y cómo luego licenciar la aplicación. Bueno, claro, antes de comenzar, se recomienda que lean los prerequisitos de instalación, que tengan el servidor recomendado para su propia instalación. Cualquier duda pueden llamar a su ingeniero de preventa si tienen alguna duda de cómo llegar a los prerequisitos de hardware. En este caso ya yo tengo aquí en la parte de arriba un servidor virtual en el cual voy a estar utilizando y voy a buscar el archivo de instalación, en este caso 5.2. Y voy a comenzar la instalación utilizando el setupHTA. Anteriormente ya yo he instalado los prerequisitos que se necesitan para nuestra aplicación, pero en el caso de que no los tengan, pueden correr entonces el setup.exe. El setup.exe contiene todos los prerequisitos como SQL y los demás que necesitan para correr nuestra aplicación. En el caso mío, para que se haga el video un poco más rápido, voy a utilizar el ht.a. En este caso solamente voy a estar instalando el servidor. Es sencillo y disculpe, tengo que estar moviendo las pantallas, pero voy a estar seleccionando el servidor y mi aplicación. Vamos a verlas acá. Como podemos ver, es relativamente sencillo. Y va por el proceso de instalación. En este caso voy a aceptar los términos de la licencia. Y el lugar donde se va a estar instalando nuestra aplicación de Security Center. No voy a estar instalando en este caso los programas del cliente como Configure Security Desk. Solamente voy a estar instalando el Genetech Server Service. Esto es lo que voy a utilizar para luego configurar los roles en mi servidor. Voy a Next. En el caso mío, voy a seleccionar Español. Y en este caso voy a seleccionar el Main Server. Este es mi primer servidor y el que voy a aplicar mi licencia. En el caso de que nuestro sistema esté creciendo, luego el próximo servidor voy a estar seleccionando, o los próximos servidores solamente selecciono Expansion Server. Pero mi primer servidor que instalo, en el cual está hosteando el role del directorio, voy a seleccionar el Main Server. Voy a seleccionar una nueva instancia de SQL. Y esto va a ir por el proceso de instalación de nuestras bases de datos. Voy a utilizar el Default Usuario y el Password para mi instalación. Son los puertos que el Server Admin, que es la aplicación para la administración del servidor, van a utilizar. Y el puerto 4502, que es el puerto de comunicación de nuestras aplicaciones o nuestra aplicación. Y no le voy a asignar un password. Me he recomendado asignar un password a cada servidor para entrar al Server Admin. Durante la instalación, mi aplicación va a abrir los puertos necesarios para que pueda comunicarse con las otras aplicaciones. Esto se hace automáticamente. Y le voy a dar al Next a mi instalación. Realmente sencillo. Y va a comenzar la instalación de la aplicación. Luego que termina la instalación de nuestra aplicación, tenemos la opción de romper o comenzar el Server Admin para terminar el licenciamiento. En este caso, le voy a dar un Check Mark, porque no quiero levantarlo de esta forma. Si me voy a Start en nuestro servidor, me voy a ver a todos los programas. Tengo la alternativa de iniciar el Genetech Server Admin. Durante la instalación, seleccioné no poner una contraseña, así que debo conectar sencillamente aquí a mi servidor. Y en este caso, esto es lo que vamos a estar viendo. Mi servidor es un servidor nuevo, pero no tenemos todavía la licencia. No se encuentra una licencia para este servidor. Tenemos dos alternativas para aplicar nuestra licencia. Tenemos la activación a través del web. De una forma bien sencilla, en la cual si tenemos la información de nuestra licencia, de nuestro sitio, podemos entonces entrar nuestro ID del sistema y nuestra contraseña. Esto sería en el caso de nuestra licencia. Esto es lo que recibimos cuando compramos una licencia para nuestros clientes o para nuestro servidor, vamos a recibir nuestro sistema ID y nuestra contraseña. En este caso, pues claro, la tengo aquí borrada. Pues estoy usando una licencia de demo. Con esta información, es tan sencillo como hacer un copy-paste o entrar esta información de nuestro sistema ID y el password en esta área. Y automáticamente, el servidor se licencia con todos los componentes incluidos en esta licencia que compré. O lo podemos hacer de la forma larga, que en este caso sería la activación manual. Para eso necesitamos primero guardar nuestro VK file o el archivo de validación para validar nuestro servidor. O podemos cortarlo también y pegarlo a un archivo en notepad. En este caso, pues déjeme guardar este archivo en mi servidor. Y lo voy a llamar servidor demo. Y estoy guardando el validation key que luego voy a utilizar para ir a G-Tab y bajar mi licencia. Estoy bajando el archivo para validar este servidor. Voy a save. Y voy a cerrar, mientras tanto, el área de la licencia. Ahora sí me voy entonces a G-Tab y voy a abrir una página de web rápidamente. Voy a g-tab.genetex.com. Utilizando esa misma información de mi archivo. Esta información. Voy a entrarla aquí. Y voy a entrar al password. Lo podemos ver automáticamente. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo podamos ver. Automáticamente tenemos nuestra información del sistema. System ID. El usuario. Y si se fijan está en rojo. Quiere decir que no está activado todavía mi directorio. Voy a la más información. Y voy a comenzar. El estatus no está activado. Y voy a comenzar la activación de mi licencia. En este caso, ¿qué voy a estar buscando? Voy a estar buscando ese mismo archivo que bajé. Validation file. Lo voy a estar buscando. En este caso, yo lo guardé en esta área. A ver si me recuerdo dónde lo puse. Un segundo. Continúo aquí donde está, disculpe, aquí donde está mi licencia. Que le acabo de, el validation file que yo bajé de mi servidor. Y voy a estar utilizándolo para someterlo y recibir mi licencia. Como pueden ver, esto toma unos breves segundos. Y voy entonces a bajar mi licencia. Esto también toma unos breves segundos, como pueden ver. Así que quiero guardar la licencia demo de mi servidor. Del servidor que acabo de instalar. Y lo voy a salvar también en el mismo lugar. Donde tengo mi VK file. En este caso, licencias. Y lo salvo. Ahora yo regreso entonces a la página de activación manual. Ya que levanté el VK file, validation key. A GTAB, utilizando el usuario y la contraseña que tenía. Con un breve minuto, bajo la licencia que necesito. Y regreso aquí a la pantalla en Server Admin. Y voy a activar entonces manualmente. Bajando el archivo que necesito. Es una extensión .lic. Que significa licencia. Aquí lo busco. Lo hago disponible o está disponible a mi servidor. Lo abro. Y activo mi servidor. Como pueden ver. Ahora yo tengo una licencia válida. Y lo voy a guardar. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Como pueden ver. El proceso de instalación. Siempre recuerden utilizar. Los manuales de instalación en nuestra aplicación. Para cualquier duda o pregunta. Y luego que instalo la aplicación. En mi servidor primario. Licencio mi servidor. Creando un archivo de validación. Luego nos vamos a GTAP. Con el usuario y el password. Que nos hicieron llegar. Luego de haber comprado nuestro producto. Levanto esa información. Y genero la licencia que necesito. Luego, mi nombre es Rafael Morales. Y nos veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias.